Mi manga, Anime Mine, está de estreno. Bueno, lleva de estreno un tiempo, pero ya podéis encontrarlo en todas las tiendas especializadas de España, México, Argentina, y antes era Colombia, pero Colombia está dando problemillas, un poco de paciencia. Tiene sangre y mucho esfuerzo detrás de su publicación, y no me detendré hasta que atraviese los cielos con su taladro. Espero que lo disfrutéis, pues la historia sólo está comenzando. ¡Gracias! 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 Full Moon Wosagasite Nació de un shoujo y aunque relaja bastante la historia que cuenta en su manga cambiando la historia, la premisa de esta serie ya anuncia el dramatismo que está por llegar. Mitsuki Kouyama es una niña de 12 años que sueña con ser una cantante famosa. Desde siempre fue su sueño y practicó sin fin con ese objetivo. Por desgracia le es detectado un cáncer de garganta y la operación para estirpar este podría afectarle para siempre las cuerdas vocales. Pero el drama no abandona la vida de Mitsuki, pues dos Shinigamis se presentan delante suya para hablarle de su futuro. Un futuro en el que sólo le queda un año de vida. Concediéndole un deseo, eso sí, pasará ese año de su vida como una idol de 16 años con la voz más preciosa de todas. Esto marcará el nacimiento y debut de la idol Full Moon y su carrera a contrarreloj hacia su destino, el cual es, para añadir más drama aún, hacer que su canción llegue a su amigo de la infancia, el cual tuvo que irse a vivir a Estados Unidos. Aunque ciertamente la premisa de esta serie es destructora, los Shinigamis y otros toques de la serie le dan pinceladas cómicas. Sumado a su duración de 54 capítulos, no acaba siendo tan totalmente dramática como una serie corta y triste. ¡Gracias! ¡Gracias! Plastic Memories Y aunque no he llegado a entrar en mis preferidas del género, no puedo negar que supieron muy bien cómo usar el dramatismo en su historia. En un mundo donde los robots han llegado al punto en el que no son distinguibles de otras personas, un mercado está en alza, aquel que sirve para suplantar humanos que fallecieron para aliviar el peso de la muerte de a sus seres queridos. Pero por desgracia eso no puede durar para siempre, pues la mente de estos perfectos humanos tiene un límite. Un límite que necesita de un reseteo cada ciertos años que pondrá fin a su vida artificial. Me gustan mucho las series que aun con trasfondos tristes saben hacerse querer y hacerte reír. Sabía desde el inicio cómo iba a terminar Plastic Memories, pero el cariño hacia sus personajes no se disipó por ello. Lo acepté y me embadurné lo más que pude con él, sabiendo que al final el golpe sería monumental. Y aunque existen series más dramáticas que esta, lloré como un condenado por la poca duración de una memoria de plástico. Y lo contrario a lo que dije en el puesto anterior. Si Watsuwakimi no Uso es dramática de Gintamas, una pobre chica violinista con una enfermedad incurable, un pianista traumatizado al que solo le ocurren cosas malas, una mejor amiga con un amor no correspondido y un largo etcétera de dramatismos seguidos. Sí, la considero más dramáticas que otras, pero no la considero mejor serie. Si Watsuwakimi no Uso para mí no supo encontrar ese punto medio y metió más drama del necesario. La música, la enfermedad de Kaori y el trauma del prota eran temas más que suficientes para crear una serie buena, pero cuando hicieron que todos y cada uno de sus muchos capítulos tuvieran drama, se me hizo muy dura. Siempre lo mantendré. Si Watsuwakimi no Uso me hubiera encantado más, curiosamente pocas veces digo esto, como una serie de 12 capítulos, sin necesidad del drama de la amiga y otros tantos secundarios. Kaori y el prota deberían haber tocado muchas más veces juntos antes de su desenlace. Kimi-wan o Somu-eien. Un romance entre tres con accidentes, engaños y mucha depresión de por medio. Pero al contrario que por ejemplo Kuzuno Honkai, donde el engaño estaba por encima de todo lo demás, en este los integrantes de verdad actúan y sufren como deberían. La historia gira en torno a Haruka Suzumiya y a sus tres amigos de escuela. Como chica mona y alegre que era Haruka, rápidamente empezó a medio salir con Takayuri, el cual se enamora perdidamente de ella. Incluso más de lo que ella estaba. Pero esto no importa porque en medio de la relación y por culpa de terceros, Takayuki llega tarde a una cita con Haruka, para además descubrir al llegar que ésta ha sido atropellada mientras le esperaba. Después de un coma de tres años, Haruka despierta, y lo que debería ser una alegría para Takayuki, se convierte en el inicio de sus problemas, pues éste había comenzado una relación con la amiga que lo retrasó en la cita, y la misma que le cuidó y lo ayudó a superar el shock del accidente de su anterior pareja. A partir de ahí los sentimientos, engaños e inseguridades estarán a flor de piel durante toda la dramática obra. Ayr es de las tres hermanas, B.A.C., Canon, Ayr y Klanath, la del término medio. Pero término medio, cuando la comparamos con las otras dos, es decir muchísimo, os lo aseguro. Ayr es ese tipo de serie, o mejor dicho, ese tipo de visual novel 100% filosófica. Una historia donde los acontecimientos que ocurren en ella no tienen que ser lo importante. Es más, no tienen ni siquiera que tener mucho sentido si con ello se consigue una mayor profundidad en los personajes, y por supuesto en el drama. Es por eso que en Ayr ocurren tantas cosas sin aparente sentido, y acaba yéndose de una manera tan exagerada por las ramas en sus ovas. Ayr nos habla de una pobre chica con una enfermedad que no acaba bien de definirse, que vive en un pueblo que no acaba bien de definirse, y es visitado por un chico que no se sabe quién es o qué hace ahí. Pero lo más precioso que tiene Ayr es como, aun existiendo una bonita historia con el chico, aun existiendo una preciosa historia con sus compañeras de pueblo, la historia que intentan contar es la de una madre que, aun habiendo levantado una poderosa fachada de fuerza delante de su hija, acaba siendo ella la que necesita la ayuda de todos. Seikano, mi novia, el arma definitiva. Una serie sofocante desde el principio hasta el último de sus capítulos, que muestra los estragos de la guerra y cómo, aunque el amor florezca en tiempos de guerra, este también puede ser destruido. La verdad, aunque hable mucho sobre Seikano en repetidas ocasiones, esta serie no llegó a gustarme especialmente. O quizás sí, no lo sé. Me parece increíblemente innovadora y cruel como pocas, pero realmente es muy sofocante. Su ambiente, la personalidad de absolutamente todos sus personajes, todo en ella apunta única y exclusivamente al drama, y no te dará ni un momento de descanso. Pero por otro lado, eso es algo que siempre he respetado, su crudeza a la hora de tratar todos estos temas. Estamos a comienzos de una destructiva Tercera Guerra Mundial, donde Japón ha conseguido sobrevivir única y exclusivamente gracias a su arma secreta. Sin embargo, esta no puede defenderlos para siempre, y en estas condiciones, padres, madres, niños, niñas, protagonistas, secundarios, nada escapa a este apocalipsis de serie. ¡Suscríbete al canal! Anohana Anohana, por unos motivos, la verdad, bastante básicos. Anohana es la historia de un grupo de amigos en un pueblo. Estos amigos perdieron a una de las integrantes del grupo cuando eran pequeños. La historia comienza cuando dicha niña muerta aparece en forma de espíritu delante del que más la quería de todos ellos. Una vez más, una serie que puedes intuir destrozará tu corazón, pero que sabe hacerlo exactamente como debe hacerse, dando cucharadas de drama, otras de slice of life, incluso algunas de comedia para que la historia te llene en todos los sentidos. Como con Plastic Memories yo sabía y esperaba eso, por lo que me dejé enamorar lo más que pude por sus protagonistas, sabiendo que al final me darían un golpe como pocos otros animes han hecho. Anohana es, al contrario de muchos en esta lista, una preciosa historia fuera de crueldad, bonita de ver desde el primero hasta el último de sus capítulos. ¡Suscríbete al canal! Tokio Magnitude 8.0 Una serie que pega fuerte, tanto por la historia de sus protagonistas como por el realismo del suceso en sí. Tokio Magnitude 8.0 fue una serie creada basándose en el muy posible terremoto que sufriría Japón dentro de pocos años, y cómo esto podría afectar a una ciudad como Tokio, si éste fuera de una magnitud de 8.0. Basándose en testimonios, antiguas experiencias, por supuesto antiguos terremotos sufridos por la ciudad, el director y guionista dieron forma a este dramático anime. Como siempre, ese toque basado en hechos reales realza la tristeza transmitida, y si le sumamos eso al estilo familiar de la serie, el cual se centra en la relación de unos hermanos y el dramatismo japonés que también se les da a plasmar con bandas sonoras y alucinantes seiyus, Tokio Magnitude 8.0 es una dramática joya y concienciación para los países más afectados por estas catástrofes. ¡Gracias! 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 Angel Beats y tiene el poder de hacerte querer a un personaje en tan solo un capítulo, por supuesto para hacerlo desaparecer después. Angel Beats es un anime en el que el prota está haciendo lo que debe hacer, y tú sabes que el prota hace lo que debe hacer, sin embargo duele tanto que le odiarás por eso. Incluso él terminará odiándose a sí mismo por su cometido. Angel Beats y su premisa, en la que todos están muertos ya desde un principio porque el destino propio fue lo más injusto posible con ellos, es un anime que muy difícilmente podrá repetirse a tamaño nivel. ¡Gracias! En el puesto número 1 y colocada por la mayoría del mundo como el anime más triste del mundo, ese es... Clannad. Y la verdad, antes de verlo defendía que era imposible que un anime fuera más triste que Angel Beats. Me equivoqué completamente. Cuidado, Clannad no es ni por asomo el mejor anime de esta lista, su primera temporada es simplemente muy aburrida, pero si sobrevives y llegas a la segunda, cree B que ya no tendrás escapatoria. Es difícil crear algo más triste que Clannad sin crear una historia absurda, porque Clannad literalmente roza todos los límites sin pasarse. Pone la vida de una persona al límite quitándole todo lo que alguna vez quiso y demostrándote además que podría ser su culpa y además su debilidad. No es una serie recomendada para todo el mundo, pues es lenta, pesada y literalmente hay gente que no le gusta sufrir así porque sí. Pero bueno, a mí me encanta sufrir con el anime y Clannad... no lo sé. La verdad no puedo decir nada que no haya dicho ya en multitud de ocasiones. Vedla. Vale la pena. Y este quiste dramático top 10 de las series más tristes del anime. ¿Sabéis lo más triste de todo el top? Que ya me las he visto todas, así que seguiré cual ermitaño a la espera de que Japón, un día de estos, espero a no mucho tardar, me regale nuevamente algo que afecte a mi kokoro. Así como lo hizo con Ansashu Kyushitsu o Meidin Abyss. Si el vídeo te deprimió y te hizo llorar, no olvides dejar tu like y compartirlo. Eso me ayudará enormemente. Si te gustó, también puedes dejar el like, ¿eh? No solo de vuestras lágrimas me nutro. Con esto estoy conforme en cuanto a vídeos tristes por una temporada. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!